Y en esta fecha, que siempre para nosotros fue el Día del Indígena Fueguino, porque bueno, así era la Ley Provincial Nº 29, creada en el año 1992, en el cual hoy día se modifica, donde se pide un feriado, que para mí sería un feriado ancestral para toda Tierra del Fuego. Y bueno, lo que logró Laurita Colasso, que bueno, yo hacía muchos años que venía hablando con muchísimas autoridades, diferentes, como que se dice, partidos, y bueno, ella sabiendo de mi deseo de hace muchos años, me dice, este año, te parece que a los 135 años y en este centenario, pidamos lo que habíamos pedido del Consejo Deliberante hace un par de años, yo había pedido en el 2016, más o menos, venía trabajando con los concejales, que estaba Paulino Rossi en esos años, para que sea Día de Genocidios del Nani, la bandera acá en Río Grande esté mediasta. Porque bueno, recordando que el primer genocidio, la primer matanza, o la masacre que se llevó, fue acá en las costas, al norte de nuestro Río Grande, ¿no es cierto?, entre San Sebastián y Punta Páramo, con la llegada de un barco de la mano de Ramón Lista. Entonces, bueno, surgió esto, y fui parte de este texto, que en la que ella me dice, decime con tus palabras, cuál sería lo que podíamos poner para que estemos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, fue eso, solicitar que en la provincia esté la bandera mediasta, y bueno, salió aprobada, y ahora falta, como decías, la promulgación. Entonces, para el año que viene, tendríamos el feriado, pero ya invitar a los vecinos, que este 25 nos acompañe con la bandera mediasta, hay mucha gente que ama a Río Grande, ama la historia, le duele tanto como a nosotros, entonces, qué mejor que ya comenzar a conmemorar esta fecha tan dolorosa para nuestro pueblo, ¿no? Bueno, en el año 1886, estamos hablando de hace 135 años, el tema es que en el año 1886, hace 135 años, llegó un barco, bueno, con su capitán, Ramón Lista, con el doctor Polidoro Seger, y en ese barco también venía Monseñor Fagnano, ¿sí? Quisieron agarrar algunos de nuestros ancestros, y ellos se asustaron, según lo que dicen ellos, que se asustaron, que nosotros no creemos que sea así, y bueno, empezaron a dispararles con el arco y la flecha, y ellos sacaron los Winchester, los rifles, y bueno, quedaron 28, perecieron en esa matanza, ¿no? Por eso se conmemora el día del genocidio Celna, el primer genocidio Celna en nuestra isla.